A continuación, Quito TV Clasificación A. Apto para todo público Un tiempo con las noticias desde la capital Un tiempo con las noticias de la capital Quito TV, un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29 Amigos, bienvenidos al Espacio Entrevistas, Quito TV Estamos con Zaira Puebla Ella es candidata a aconsejar por el Distrito Centro del Distrito Metropolitano de Quito Por el Movimiento Míos, que es un movimiento nuevo Míos, Movimiento Incluyente de Oportunidad Social De Oportunidades Sociales, ¿es así? De Oportunidades y Equidad Social Y Equidad Social ¿Cómo está? Bienvenida Bien, muchas gracias Aquí trabajando para el pueblo y por el pueblo Procurando tener un Quito mejor Usted es Puebla y trabaja para el pueblo Ese es el lema entonces El eslogan Bueno, ¿qué le animó a lanzarse a participar en estas elecciones seccionales del próximo 24 de marzo como candidata a concejal? Siempre he sido una persona que me ha gustado trabajar por la gente y para la gente Mi juventud y mi niñez vivía en el centro Entonces siempre me he dado cuenta de las necesidades En la Venezuela y Galápagos En la Venezuela y Galápagos, sí, al ladito de la Basílica Ya Entonces siempre he visto las necesidades que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos La ciudad es una ciudad inmensa y tiene un sinnúmero de problemas Así es En la zona centro existen los mismos problemas que se replican en el resto de la ciudad Existen también en la zona de centro Pero ¿cuáles podemos hablar que son los problemas más puntuales? Los problemas más grandes que existen en esa área central donde está el centro histórico además Yo pienso que lo más importante, los problemas más grandes que tenemos es la inseguridad El tema que no existe un ordenamiento para lo que son ventas ambulantes El problema de las personas que viven en la calle, ¿no? De las personas indigentes Entonces pienso que es lo más alarmante Sobre todo el turismo Porque nosotros somos una representación, Quito Centro Es uno de los espacios más bonitos que tiene la ciudad, ¿no? Claro La inseguridad ¿Qué hacer para la inseguridad? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que ustedes proponen? La seguridad ciudadana debe de ser una política de Estado, ¿no es cierto? El gobierno tiene que garantizar nuestra seguridad a través de determinadas políticas Porque nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de vivir una vida libre de violencia Una vida libre de criminalidad y así tener una mejor calidad de vida Claro, la inseguridad, digamos, la seguridad pertenece a la competencia del Estado Así es Ustedes como municipio pueden pedir e insistir que se cumpla cabalidad Porque además hay una tasa ciudadana de seguridad que la estamos pagando Que va directo al Ministerio del Interior, pero no se refleja en la ciudad Si lo que nosotros proponemos es que esta tasa que todos los ciudadanos pagamos para nuestra seguridad Para tener una mejor calidad de vida Se vuelva nuevamente Este porcentaje ya no va a la Policía Nacional Sino que va a otras distancias Entonces queremos que ese porcentaje vuelva a la Policía Nacional Para mejorar su infraestructura Tener una policía comunitaria que esté más cerca, ¿no es cierto?, de los ciudadanos, de nuestros vecinos Porque también tenemos la percepción ciudadana que si nosotros tenemos una buena percepción Viendo al policía que está patrullando, poniendo su botón de seguridad Teniendo una escuela segura, que hace el patrullaje a pie, a caballo A nosotros como ciudadanos nos incentiva la confianza y sentimos que estamos protegidos Igual la delincuencia y al ver que están rondando Que están constantemente haciendo incluso cacheos a veces Como que se va alejando Se va alejando Ahora el tema ventas ambulantes también, usted lo dijo hace un momento Es un tema crítico dentro de lo que es el centro histórico Uno por imagen, segundo porque son ventas informales que terminan afectando al comercio formal Así es ¿Qué hacer? Es un problema grande Yo pienso que nosotros tenemos que establecer un reordenamiento Donde las personas que están afuera tienen derecho al trabajo, ¿verdad? Pero todos tenemos que tener un ordenamiento, una organización ¿Por qué? Porque no puede ser posible que las personas que trabajan en sus locales Dentro de determinado centro comercial, por ejemplo en el Ipiales Se sientan afectados por los vendedores ambulantes Porque ellos no pagan impuestos, no pagan la seguridad Y le quitan el trabajo, la venta al que sí paga, al que cumple con todo lo que manda el Estado, el gobierno Entonces pensamos poner, hacer una propuesta, una ordenanza municipal Donde de acuerdo a las necesidades de estos vendedores informales Se crea espacio de acuerdo a sus necesidades, al tipo de venta, etc. Y así también se garantiza la seguridad para el ciudadano que compra Y que sea un producto bueno, que pueda reclamar, etc. Porque en la calle usted sabe que uno no puede decir nada Pues no puede reclamar, no puede decir aquí compré, no compré Porque son personas que un día están, otro día no están Existen problemas Además problemas de imagen, de salubridad Le iba a decir porque es gente que no tiene baterías sanitarias Donde hacer sus necesidades La gente que acude a comprar también No tiene donde realizar esas necesidades Y la inseguridad también crece Y la inseguridad, ajá Existen problemas, peleas Y eso, esa mala imagen, esa mala visión También afecta del turismo El siguiente punto, el turismo ¿Cómo mejorar el turismo? Entendiendo que Quito Nos hemos dormido, creo que yo en los laureles Es una opinión propia Hablando de que nos hemos centrado solo en el centro histórico Y el centro histórico, que es un centro histórico Maravilloso Importante, maravilloso Que ya ha cumplido 40 años de la declaración Pero que indudablemente tenemos muchas cosas alrededor de Quito Donde el turista, en vez de quedarse una noche Conocer el centro histórico y salir de Quito Dejando a veces poco dinero Porque indudablemente a veces en una noche No representa mucho Puede recorrer otros sectores de la ciudad Así es, yo pienso que debe de existir una policía especializada En lo que es turismo, ¿no es cierto? Que al ciudadano que viene extranjero, migrante Le capacite el informe sobre los sectores que son peligrosos Donde puede andar en la noche, no puede andar Y que esta policía, ¿no es cierto? Que está preparada para el turismo Igual tenga otros idiomas Habla, se especialice Porque usted sabe que la educación nos ayuda cada vez a ser mejores Y de un turismo mal atendido Vendrían a ser como 10 turistas mal atendidos Porque se riega esa publicidad, ¿no es cierto? Entonces, garantizarle al extranjero Al ciudadano, al turista que viene Que disfrute de los días en nuestro Quito O sea, en el norte, por ejemplo Tenemos la mitad del mundo En el centro tenemos todo el centro histórico Tenemos igual sitios maravillosos En el sur, el panecillo Donde este ciudadano extranjero, nuestro turista Tenemos que, nos deja a nosotros divisas Pues nos deja ingresos para nuestro Quito Entonces, garantizar que este ciudadano Tenga información al respecto Que existan esos espacios Donde el ciudadano se acerque con toda la confianza ¿No es cierto? Donde esta agencia de turismo Le indique los lugares que puede visitar Que estos lugares que son de interés Para los extranjeros Sean unos locales que den una buena atención Una buena imagen Que traten bien a nuestro turismo A nuestro turista Que es nuestro principal invitado Otro tema que quería preguntar Es el tema vialidad Y el tema vialidad Visto desde la óptica De que el centro histórico Hay muchas calles que se la están peatonizando Esto se ve bonito La gente circula peatonalmente Ya no existen los vehículos El tema de la contaminación Pero hay que entender Que el centro histórico Es un lugar incluso de tránsito Cuando la gente se mueve Desde el norte hacia el sur O en sentido contrario Va a haber una estación del metro En San Francisco Que seguramente tendrá Una gran afluencia de gente Pero creo que el tema De la peatonización Hay que revisarlo Dentro del asunto De que puede ser por horas Simplemente la peatonización Porque indudablemente La gente necesita Incluso por trámites A veces llegar al centro Y tener sitios Donde dejar sus vehículos Porque tampoco existen esos sitios Y luego sin moverse De pronto peatonalmente Yo pienso en ese sentido Que igual se debe de hacer Un reordenamiento De acuerdo a las necesidades Igual no estoy de acuerdo En que sea solamente peatonal ¿Por qué? Porque cada ciudadano Sea independiente de Quito De otro país De otra ciudad Necesita movilizarse Dentro de Quito No todas las personas Pueden caminar No todas las personas Pueden trasladarse fácilmente Entonces tener unos espacios seguros Donde se pueda dejar el vehículo Y en determinadas horas Este vehículo Tenga acceso Como era anteriormente Que todos los vehículos Transitaban Dentro del centro histórico Con un ordenamiento Donde se establezcan Horas, paradas Unos parqueaderos seguros Y el ciudadano Pueda llegar a cualquier espacio Que él necesite Para su determinada visita Sus trámites personales Etcétera Habría que incentivar Entonces vía ordenanzas A que se creen esos espacios Indudablemente Los concejales No están en la capacidad Ni de ofrecer obras Ni de hacerlas Cuando lleguen al consejo Si no es legislar Y fiscalizar Pero a través de la legislación De la creación de ordenancias Se puede crear Direccionar Para que después Se realicen Obras de infraestructura En este caso De un servicio Como es el tema De los estacionamientos Así es como concejal Yo pienso Que se puede incentivar Yo necesito incentivar Y fiscalizar Lo que se está haciendo Apoyarle al alcalde En todas las decisiones Que estén acertadas Para que nuestros vecinos Nuestros ciudadanos quiteños Tengan una mejor calidad de vida Y de igual manera Fiscalizar Ver si todos los proyectos Que se ejecutan Estén dentro de la normativa Dentro de la ley De la regla Entonces principalmente Es fiscalizar Y legislar ¿Para qué? Para tener una caldía Eficiente Donde el objetivo Se cumpla a través De las metas Que se van proponiendo El día a día ¿No es cierto? Estábamos nosotros hablando Y en la entrevista Nos hemos entrado Al tema del centro histórico Pero realmente El distrito centro Es entre el hospital Del sur al sur ¿No? Hasta el sector De la mariana De Jesús al norte Es decir Es un sector Muy diverso Muy amplio Y los concejales Llegan por distritos Pero indudablemente Tienen que llegar A trabajar Por la ciudad entera ¿No? Sí Conociendo digamos Los problemas De cada sector Pero indudablemente Es un trabajo en conjunto Claro Si es un trabajo En conjunto Porque a través De este trabajo Que hacemos en conjunto Vamos focalizando Las partes Que necesita Cada distrito ¿No es cierto? En Quito Nosotros tenemos Alrededor de Dos millones Cien mil habitantes Y en igual porcentaje Casi hombres y mujeres Pero Solo en la parte Digamos Del distrito metropolitano Porque con las parroquias Rurales Llegamos casi a tres millones Sí Es muy grande Tenemos las urbanas Y las rurales Entonces dependiendo De las necesidades De cada distrito Se están creando Igual a cada concejal Para que el concejal Trabaje también En territorio Dependiendo de las necesidades Que tiene cada sector Y así Armar un trabajo En conjunto Entonces básicamente Las necesidades Va a ser Para todos Nuestros ciudadanos De Quito Porque cada quien Tiene sus propias necesidades Ok Zaira Para finalizar Antes de acabar Con la entrevista ¿Cómo ha sido La acogida Que han recibido Ustedes Al recorrer El sinnúmero De varios Que existen Igual en este distrito Centro Y llegar a varios Sectores A varios gremios Incluso llegar A veces con propuestas Y la gente Ya está cansada De escuchar A los políticos De recibir Tantas listas Que existen E indudablemente Tantos candidatos Entonces hay gente Que les dice Ya no quiero saber Nada más ¿Cómo ha sido La acogida A su lista En especial? Para nosotros Ha sido una acogida Muy buena Nosotros somos Gente nueva Gente del pueblo Y para el pueblo No somos políticos No nos hemos especializado En la política Nuestro único fin común Es el del servicio A la ciudadanía El servicio A la comunidad El trabajo público El servicio público Es un servicio Que debe de ser eficiente Para cada uno De los ciudadanos ¿No es cierto? Entonces el propio ciudadano Reconoce Que somos personas nuevas Y que queremos Trabajar por nuestro Quito Que queremos un Quito mejor Un Quito que tenga seguridad Que nos brinde garantías Que se cumpla Que cada uno Tengamos una buena calidad de vida Y por ende Con una buena calidad de vida Todos vamos a vivir mejor Pues vamos a recomendar Nuestro maravilloso Quito Perfecto Zaira Usted tiene dos hijos David y Zairita Sí Sí, sí, sí Bueno, usted es nacida Aquí en Quito Vivió aquí en Quito Vivió en el centro Digamos, vive aquí en Quito Y vivió en el centro Sí, sí, sí Para mí El centro de Quito Es un centro maravilloso Pienso que es uno de los mejores Que existen en Latinoamérica Las iglesias Sus paradas La venta de los sándwiches Cosas así Y mis hijos igual les gusta A nosotros nos encanta Nuestro maravilloso Quito Sobre todo el centro Que es digno de elogiar Licenciada en contabilidad Y auditoría Contadora pública autorizada Máster en auditoría Y finanzas Queremos agradecerles Zaira por haber estado aquí Y mucha suerte En esta contienda electoral Muchas gracias Y esperemos que los ciudadanos Apoyen nuestra lista Es una lista con cambios Con propuestas nuevas Queremos lo mejor Para nuestra gente Para nuestros quiteños maravillosos Ok Muchas gracias Muy amable Muchas gracias Amigos Zaira Giovanna Puebla Candidata a concejal Por el Distrito Centro Por el Movimiento Míos Incluyente Oportunidad y Equidad Social Listas 113 Gracias Muy amable Gracias Amigos Volvemos en un momento Gracias Regresamos con más De Quito TV De repente se acercó Y me besó Fue un impulso Solo lo abracé Le di un beso En los labios Y corrí Porque yo tenía entonces 20 años Y no pensaba casarme en ese tiempo Le pedí su teléfono Y no quiso darme Creo que yo le gusté primero Seguro Ya que Es un ángel La conocí en una tienda Fue en una clase Donde la conocí Y me dijo Tengo la mujer perfecta para ti Y él sabía bailar Pero no muy bien Era mi media naranja Es mi reina Pero yo soy el rey Le dije Te quiero preguntar algo Y ella dijo ¿Qué? Y de rodillas Yo La vi reírse y temblar Está muy apenada No sé si dije ¿Te casas conmigo O quieres ser mi esposa? Quieres ser mi esposa Se me declaró en mi cumpleaños Y ella dijo Sí ¿Estás seguro? Perdón Continuamos con Quito TV Amigos De vuelta aquí en el espacio de entrevista Estamos con José Vázquez Doctor Abogado Abogado es usted ¿No? Bienvenido Él es candidato alcalde Por ADLista 71 Doctor Le recibimos Bienvenido a este espacio Muchas gracias por la invitación Les agradezco Que nos den estas oportunidades ¿Cómo se ha desarrollado Esa campaña electoral? ¿Cómo se está desarrollando? Le diría que Bien por nuestra parte Pero Con la cantidad de candidatos Y las personas Que no quieren debatir Hace que esta campaña Tenga una Cuestión un poco Difícil De definir Cuando hay un 70% O 60% De indecisos Entonces Pero hemos trabajado Como Creemos que hay que trabajar Con los sectores populares Y resolviendo sus problemas Acompañando a resolver sus problemas Ese 60% De indecisos Seguramente Determinarán Quién es el próximo alcalde Exactamente Yo creo que nada está dicho Hasta este momento Correcto Le contaba Justo Tras cámaras Yo venía desde el sector De Calderón Y venía un rótulo Grande de la propaganda De su campaña En la cual Hablaba sobre el tema De tener tranquilidad En el hogar A través de tener Escrituras De cada una de las viviendas ¿En qué consiste Esta propuesta? Usted ha trabajado Durante años En sectores populares Sectores Que a veces Se dieron fruto De invasiones De gente Que traficó Con tierras Y que también Ha tocado Irles legalizando Porque indudablemente Esa gente No tuvo la culpa Sino que entregó Un dinero A personas Que no eran dueños De esos terrenos Etcétera Claro que sí Y esto nace Desde el poder público El municipio de Quito Ha permitido hacer Porque muchos de ellos Estaban vinculados A los sectores políticos Que estaban en esa administración Y ellos permitieron Estos traficantes de tierras Estos traficantes de tierras Eran muchos Eran concejales Marco Tulio Crespo Por ejemplo En Santa Rosa 1, 2 y 3 De Chilio Gallio Él era concejal Y lotizó Y ni siquiera La tierra estaba A nombre de él O Carlos Rodríguez Paredes Cuando hizo La cooperativa del pueblo Donde tenía Cinco asentamientos Que eran Le Carretas La Bota Cárcel en Bajo O Balcón del Vallo Que es ahora Que era en Puengasí Esos formaban 13 mil socios Que tenían Y No tenían legalizado Sus tierras Y no podían legalizarle Porque como usted conoce El tema No respetan La normatividad Vigente Para una urbanización Y el municipio Le pone trabas Y no les legalizaban Pero que hacíamos ahí O les dejamos Que sigan Siendo presionados Por esta gente O le damos la tranquilidad De darle una escritura pública Hoy día Puedo decirle Que hay alrededor De unos 800 asentamientos En Quito Y sus parroquias Que no tienen Escrituras públicas Individuales 800 asentamientos 800 asentamientos Y eso estamos hablando De cuánta gente De cuántas viviendas Yo no le podría calcular Aquello Pero son Barrios enteros Le pongo por ejemplo Aquí la paz del condado O al sector Se llama Cucho Hacienda Que es junto a la Rol 2 Ahí son 770 lotes Que no tienen escrituras públicas ¿Cuántos 800? 770 lotes En uno solo De los asentamientos De los 800 Sí Uno solo de los 800 Tiene 770 lotes O lo que es la cooperativa Pablo Arturo Suárez Ahí son 380 lotes Y le enumeraría Los 800 Solo en Calderón Tenemos más de 100 Asentamientos Que no tienen escrituras públicas Y tampoco Les han podido legalizar Existe otro tema Que la gente Indudablemente En sus viviendas A veces a pesar De ya tener escritura Hace un aumento Un cuartito más Incluso a veces Respetando las ordenanzas Pero cómo ir legalizando Cómo irles Encaminando Haciéndoles accesible El camino Sin ponerles Tantas trabas También para que puedan Ir legalizando Por eso yo he propuesto Esas construcciones informales Yo he propuesto Es el 70% De las de Quito Que tiene construcciones informales Y le digo Son urbanizaciones completas Le pongo Carapungo Por ejemplo Fue entregado por el Banco La Vivienda Pero todas esas casas Han sido modificadas En un 94% Me han dicho O también Lo que es Holanda Fue por el Banco La Vivienda Y han sido modificadas En un 98% O sea ya Originalmente no están Y ahora que están En el problema De la construcción Del metro El túnel por debajo De las casas de Solanda Tienen Afectaciones Y no hay como Que les liquiden Las empresas aseguradoras Porque las construcciones No están legalizadas Por eso nosotros Hemos propuesto Que en los 30 primeros días Que estemos En el municipio de Quito Se dicte Una ordenanza municipal Para que se regularice En las condiciones En que están Estos barrios Así como Sus construcciones Sin mayores requisitos Porque si podíamos Esto hace unos 30 años Al Comité del Pueblo Nunca lo hubiéramos Podido legalizar Porque nunca Fueron planificados De acuerdo a la normativa Vigente Y por lo tanto Esta gente Estaba fuera de la ley Indudablemente Si hay construcciones Que realmente Están en un peligro Eminente Porque están en una Quebrada En una zona de riesgo Indudablemente Ahí habría que Encontrar la forma De reubicarles Obviamente Nadie les va a poder Poner en sitios De riesgo A la gente Pero estos son Asentamientos De 20, 30, 40 años Que ya han pasado Y que no tienen En su mayoría No digo que no puede haber Porque también Hay sitios Como aquí Santa Teresita 1, 2 y 3 Que están En el sector De la Loma de Puengasí Que están bajo La avenida Simón Bolívar Hay efectivamente Una parte de ellos Sí hay que reubicarle Porque cuando llueve Se desliza La tierra Hacia abajo Y estas casas Quedan Afectadas Eso sí No podemos irnos Contra la naturaleza Eso tenemos que Reubicarles En las mismas condiciones En que están Sabiendo que es difícil Porque la casita Que ellos construyeron A lo mejor No podamos Poderles hacer En esas mismas condiciones Pero les podemos Dar los materiales Para que sean Hechas En condiciones En las que ellos quieran Y con parámetros Técnicos Y legales Para que no tengan En el futuro problemas Correcto Doctor Cambiando de tema Quiero entrarme un poco Al tema Del tráfico Del transporte Mejor dicho Y hablando del tema De los taxis Y le pregunto esto Porque incluso Antes de la campaña He visto Propaganda suya En los taxis Veo que tiene Buena acogida Dentro del sector Del taxismo Y creo que eso es importante Porque seguramente Usted ha trabajado En conjunto con ellos O en el tema Que ha venido trabajando Con los barrios populares Ahí hay mucha gente Mucha de esa masa Amarilla De los taxis Está en los sectores Populares ¿Qué hacer con el taxismo? El taxismo legal El proceso De regularización Que existe en camino Por parte Del actual alcalde Y también El tema De las plataformas Y las aplicaciones Como Uber y Cabify A ver Le doy una explicación Sí, efectivamente Muchos de ellos Sí nos han respaldado Porque en estos sectores Que le acabo de decir A las 6 de la tarde O 7 de la noche Nadie les quería llevar Al taxi Por ejemplo A Toctuco A la Rol 2 Al Comité del Pueblo Porque les tenían Como zonas peligrosas Entonces la gente De ahí mismo Se organizó Y prestaba En su vehículo A 25 centavos Cada pasajero Para que les lleve ¿Con taxis Amarillos? ¿Taxis legales? No, eran carros particulares Ah, particulares Ok Entonces les llevaban Pero por hacer eso Les llevaban presos Les quitaban el vehículo Les quitaban 10 puntos Y les multaban Con dos remuneraciones Estaban brindando un servicio Que lo necesitaban Y que no había Quien les sirva Entonces por eso Nosotros propiciamos Esa regularización Que hicimos con estudios En el año 2009 Y eso se regularizó En el 2011 Lamentablemente En el 2017 y 18 Sin estudio alguno Sin fundamento alguno Crearon 12.950 Cinco plazas más Que no han sido planificado Esto para poder Y que abastezca Esto a Quito Dicen que existe Un estudio español Que determina Que esos son Los taxis necesarios Para Quito No es cierto Eso más bien Hizo el que era Era una empresa Cuencana Y lamentablemente Coincide con el Secretario general El secretario de movilidad Que era también Era cuencano Entonces yo ahí No tengo tantas Seguridades Que eso sea así Y eso ha creado Lamentablemente Una sobrepoblación De vehículos En esta cuestión Lo que hay es que Racionalizarle Porque también La movilidad A ciertas horas En Quito No llega ni a 20 kilómetros Me refiero En las horas pico Y eso también Hay que buscar un arreglo Y obviamente Yo sí estoy en contra De las plataformas Porque son manejos Que no están Dentro de la ley Y que también Hay que reflexionarle A la gente Que ellos Solo por conectarle Al cliente Con la persona Que va a prestar el servicio Cobran el 25% Y le ponen un dólar Ellos Sin hacer nada Tienen 25 centavos Y 75 El que presta el trabajo Que tiene que de ahí Sacar el mantenimiento Del carro Su salario Y el cambio de carro Es decir Cuando nos aparece En una de estas carreras Dos dólares Sabemos que 50 centavos Es de ellos ¿Qué hay que hacerlos? ¿Hay que desaparecerlos Por completo O regularizarlos Y que paguen impuestos Indudablemente Que se rijan A una ley Si se regularizan No habría problema Si no se regularizan Ahí sí Crea el problema Y yo personalmente Creo Y eso he convenido Con los amigos taxistas De que hagamos Una plataforma Del municipio Que preste Esos mismos servicios Y hasta mejores Para todos los quiteños Y ellos también Cambien su forma de ser Y presten En estas condiciones El servicio A quienes habitamos En Quito Y verán que las plataformas No son necesarias Si ellos dan Una calidad de servicio No sería para qué Competir con otros Cuando ellos tienen Un servicio regularizado Está dentro de una plataforma En una aplicación Y lo están haciendo De buena manera Ok Habría que volver Incluso Yo pensaba el otro día Deberían haber nuevamente Las paradas de taxis Que había Porque un sinnúmero De taxis Están circulando En la ciudad Vacíos Y creando indudablemente Un tránsito Como usted dice Que a veces no supera Ni los 20 kilómetros Por hora Antes había Y uno decía Mira aquí A tres cuadras Tienes la parada Y están todos los taxis Uno bajaba Caminaba esas tres cuadritas Pero estaban ahí parados Además que eso Es menos contaminante También No sé si eso sea Una de las propuestas También Habría que Yo A ver Lo que ya está hecho Hay que hacer una planificación Y manejarlo Porque tampoco podemos Mandarles a la casa A los que están Entonces tenemos que darle Una salida técnica Y legal Para que ellos puedan Desempeñarse Y yo estoy de acuerdo Con usted Porque muchas de estas Paradas Nos ayudan A que no haya Tanto carro circulando Y eso nos ayuda A alivianar el tránsito Lamentablemente Por estas condiciones Que se ha puesto Por parte del municipio Hace que la gente Tenga que coger esta línea Y por eso Se ha hecho Hay que darles facilidades Por eso hay que poner Una persona Que sea más bien Que ayude a solucionar Y no un verdugo Para que ponga A perseguir a esta gente Incluso llamábamos A los teléfonos Que existían Cada una de las paradas Y ya Mándeme un taxi A este sitio Si es que no teníamos La posibilidad Exacto Y se hacía Y se hace bien Ahora incluso Con la modernidad Con una aplicación Usted solo le pone El lugar donde está Y en segundos Va el taxi para allá Es cuestión de Amalgamar la tecnología Con la necesidad Y eso se soluciona Cuando hay voluntad política Usted tiene Un estudio Una referencia De cuántos realmente Son los taxis Que se necesitan en Quito A ver No han hecho Una cuestión técnica Pero en mi tiempo Hasta donde soy Yo llegué Hasta el año 2011 Lo que necesitábamos En Quito Era más o menos Trece mil Quinientos Taxis Eso era la solución No creo que desde el 2011 Al 2019 Sean necesarios Veintinueve mil Que es los que hay En este rato Veintinueve mil Entre legales Entre legales Los de las plataformas Veintinueve mil Más o menos Me dicen que hay En este rato Es un número Bastante grande Claro Servicios básicos ¿Qué hacer? Usted también En estos terrenos En estos lotes Donde ayudó a legalizar Había que dotarles De servicios básicos ¿Cómo está el tema De los servicios básicos En la ciudad? Se habla de que Tenemos una cobertura Casi del cien por ciento En agua potable Pero al mínimo problema Al mínimo tapón De los afluentes Que cuando se taponan Los afluentes Se queda todo el sur De Quito sin agua Todo el centro sin agua O todo el norte sin agua Y no existe esa capacidad De abrir una llave Y cerrar otra Y poder El agua que existe En el norte de Quito Hacerla hacia el sur ¿Qué hacer en el tema De los servicios básicos? A ver Primero que lo mismo No se le ha planificado A Quito A corto A mediano Y largo plazo Y damos soluciones Cada alcalde Y cada administración Viene a darnos Unas soluciones parches Y no definitivas Yo debo decirle Que hay discrepo En el que el ciento por ciento Este servido de agua potable A estos barrios Que le digo Por no ser regularizados No les dan los servicios Pero no es Que está cubierto El ciento por ciento La cobertura Y lo mismo De agua potable Y lo mismo De energía eléctrica Y lo mismo de días O sea No es tan así Es bueno decir Todos los que están Bajo mi control Están con ese Con ese tanto por ciento Más rápido seguramente Llega el internet Y la telefonía celular A esos barrios Tienen telefonía celular Tienen cable Pero no tienen El servicio de agua potable Y energía eléctrica Y energía eléctrica Eso es lo grave Hay que veces Que se llevan Dos, tres kilómetros Y casi a la luz llega Cuando se prenden En horas pico Ya no se ve la luz Eso es lo grave Vivir tan cerca de Quito Y con tantas dificultades Hay que dar las facilidades Y regularizarles De las condiciones En que están Y darles todos Los servicios básicos Doctor Nos hemos quedado Cortos de tiempo Pero creo Que algo hemos escuchado De su propuesta Pero seguramente Existe alguna página web O alguna página De Facebook Donde la gente Puede entrar Y conocer El sinnúmero De soluciones Que usted plantea El sinnúmero De problemas Que existen En la capital ¿Cuál es la página De Facebook? ¿Cómo están? La mía está Como José Vázquez Ade Ade ya José Vázquez Ade Entonces la gente Puede entrar En Facebook Y conocer más De su propuesta Es una alternativa De las 18 Que están postulando Para la alcaldía De Quito Claro que sí Yo creo que Los 17 Pertenecen al pasado A los partidos Tradicionales Nuestra opción Nació de la gente Que justo Anda en estos problemas Y quiere regularizarles Por eso Hemos dado Un paso adelante Nunca he sido candidato Ni los que están En mi lista Han sido candidatos A nada Por primera vez Por buscar soluciones A este tipo de problemas Hemos acompañado Y hemos prestado Nuestro contingente A esta contienda Que es desigual Porque mientras los unos Tienen mucho dinero Nosotros Y no nos ha disgustado Hemos caminado Por donde que siempre Hemos caminado Los últimos 35 años David Contragoliad Entonces Es David Contragoliad Doctor muy gentil Por haber estado aquí Muy amable Muchas gracias Por invitarme Amigos Ha sido el doctor José Vázquez Candidato alcalde Por ADEL Lista 71 Hablando de su propuesta Lo pueden ver En la página de Facebook Que es José Vázquez ADEL ¿No? Así Ahí pueden conocer Más de la propuesta Como dijimos Al sin número de problemas Las soluciones Que plantean El sin número De problemas Que existen Aquí en la capital Amigos Que pasen bien Hasta la próxima Felicidades Un tiempo con las noticias Desde la capital Un tiempo con las noticias De la capital Quito TV Un tiempo de noticias En Telesucesos Canal 29 Un tiempo con las noticias Un tiempo con las noticias Un tiempo con las noticias